Durante sus encuentros bilaterales en el Fondo Económico Mundial, Enrique Peña Nieto promovió recuperar la confianza en México y refrentó ante inversionistas que ven en el futuro del país una garantía de estabilidad y crecimiento, lo que se traducirá en resultados que beneficiarán a todos los mexicanos. Durante su segundo día de actividades en el FEM, mantuvo 10 reuniones con políticos y empresarios, cuyos principales temas tratados fueron su propuesta de gobierno para impulsar el crecimiento económico, generar empleos y disminuir la pobreza. El día de mañana, el abandalado presidencial del PRI impartirá la conferencia magistral Modelo Económico Efectivo para el Crecimiento Económico y el Desarrollo, en la que delineará su visión para lograr que la economía mexicana vuelva a crecer y aproveche su verdadero potencial. Además, continuará con su agenda de encuentros bilaterales con presidentes de organismos internacionales. Cabe señalar que Peña Nieto es el único aspirante a la presidencia de México que asiste este año al Foro Económico Mundial. Peña Nieto tiene una clara visión de lo que hay que hacer en México para mantener el crecimiento económico, para resolver los problemas de la pobreza y la generación de plazas de trabajo, que es lo más importante que requiere en todos los países.